pobre o pobreza. ¿Qué interpretamos como pobreza? ¿O cómo? ¿O qué significa pobreza? Mental. ¿Qué significa mental? ¿De qué palabra viene? Mente. ¿No viene la palabra mente? Porque si nosotros sacamos la conclusión de la pobreza, viene del pobre y mental de la gente. Ahora, luego en un ratito os explicamos más. María es la cargada del proyecto, la que me ha ayudado con toda la logística, y yo el que se ha cargado de la información. El objetivo no es que vengamos aquí a dar una charla como otra, sino que participéis y conocéis vuestras opiniones. Si necesitáis interrumpir, en cualquier momento, con total libertad, si queréis pactar algún tipo de descanso cuando os llenara la hora de hacer cinco minutos o seguir todo de seguido, como queráis. Gracias. Gracias.